¡Suscríbete al canal! Y del otro lado exactamente lo mismo, el rostro de Iron Man con el nombre de la armadura en turno. Vamos a abrir esto, vamos a la parte de la apertura para que le hagamos rexón. Y ahora nos lo sacamos. De entrada pues simplemente es un poco de espuma para que resista cualquier golpecito y demás. Ya nada más quitándole esto, hay buena esperanza muchachos. Miren nada más, o sea, todavía tiene el plastiquito y toda la cosa. Y ya como que me da buena espina que puede estar chido. Aquí aparece un control remoto. Un control remoto que seguramente es con el cual se puede abrir y cerrar y demás. Lo cual me dice que tal vez no es nada más con la voz. Tú lo haces con la voz y con un control remoto tú realmente es con lo que controlas las acciones de todo el casco. No es como que se haga solito o nada más por osmosis o nada más por un comando de voz. Ahorita lo veremos. Ahora vamos a abrirlo, vamos a sacarlo. El peso, el peso es importante. Ahorita te hago una comparación ahí con los cascos que desarrollaron la gente de Black Series. Digamos que es la empresa que más hace cascos de Marvel. Pero bueno, antes que otra cosa aparece el instructivo justamente de cómo colocarte el casco. Parece ser que tiene como dos partes para que pueda embonar perfectamente en tu cabeza y se pueda ajustar de la parte de la nuca. Funciones, tiene luz en los ojos, tiene saludos de Jarvis, la cara se abre y se cierra. También tiene un sonido de metal y algunos controles de voz. Usa las baterías AA para el casco y para el control remoto AAA. Dos baterías para el control remoto y cuatro para el casco. Y aquí te dice cómo usar, de este lado te dice cómo usar el casco y de este lado te dice cómo usar el control. Ahorita nos vamos más clavados a ese sentido, pero vamos a sacarlo de la bolsa. Camina más. Tiene un gran look. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Se ve bastante cool, se ve bastante padre. Por dentro, luego luego se nota la tecnología. Ahí están todos los controles, todos los circuitos para que haga cada una de las acciones que nos están prometiendo. En el instructivo nos dice que esta parte es la que se zafa. Se zafa muy fácil y es con la que se va a ajustar. Este nada más es para que entres bien. Obviamente depende qué tamaño de cabeza, de crano tengas. Antes de eso, antes de colocarnos, lo que les parece si le ponemos las pilas. La parte del control está muy fácil de abrir. Simplemente se mete la uña, el dedo y ya. Se abre y le ponemos las pilas. Aquí ya se las precargamos. Y las cuatro pilas que dice que son doble A deben entrar aproximadamente en... Está esta funda para, digamos, que tenga colchón tu cabeza. Pero en realidad la funda también sirve como una bolsita para guardar el dispositivo que le da energía a todo esto. Entonces, si lo levantan por acá, sacan el dispositivo y es una cajita. ¡Vale! Más sale el diablo por viejo que por barbón. Ponemos las cuatro pilas doble A. Cerramos el dispositivo y volvemos a colocar la cajita de energía por acá. Lo ponemos en ON. Tiene un switch aquí. Tiene dos switch de hecho. Uno es el que les acabo de enseñar y otro switch aparece acá en la parte del casco. Miren, aquí le quitamos este plastiquito que tiene como protección para que se vea más chulo de bonito. Y ok. Ya te... ¡Uy! Es del diablo esto. Tengo miedo. ¿Ustedes lo vieron? No hice nada. O sea, ¿qué palabra utilicé? No, no dije ok. A ver, veamos instrucciones. ¿Cómo demonios logré eso? Aquí les usa. Pones, aquí te dice, tiene un sensor en el oído derecho. Y tiene un sensor en el oído izquierdo. Y además tiene un recibidor de voz y un power switch. Ok. Vamos a ponérnoslo. ¡Hala, vergui! Lo bueno es que no estoy casi narizón. ¿Cómo no? ¿Qué huele, güey? Péremelo, ¿no? Bueno, pero ponlo para que se vea bien si me volteo. Mira, me está poniendo... Mi Jarvis me está poniendo... Gracias... Ay, qué... Gracias, Héctor, Álvarez. ¡Qué huele! ¡No manches! Hasta traigo la barba, güey. Soy igualito a Robert Downey Jr. No digas mamadas, Mary Jane. Ya lo vieron. Tocando los sensores de los lados es como se abre y se cierra. Es una forma de hacerlo manualmente. ¿Ok? Después, se supone que puedes platicar con Jarvis. Se supone que tienes que despertar el sistema para que puedas tener diálogo con él. Pero también está... Ahorita vamos a esa parte. Primero quiero enseñarles el control. El control remoto tiene cinco botones. Cada uno marcado por una letra ABCDE. Y cada uno de los botones hace una cosa distinta. Por ejemplo, el botón A es para hacer que el... ¿Ok? Botón A es para cerrarlo y abrirlo. Botón A, activado. Pero lo hace por partes, ¿te fijaste? ¿Ya vieron la diferencia? Miren esta diferencia. Este es con el botón. Dos, tres, cuatro. Y este es de una. ¡Órale! Se ve más perro esto, ¿no? Si lo abriste de una forma, lo tienes que cerrar de la misma. ¿Me fijó? Como lo abrí manualmente, no me da el control. Lo tengo que cerrar. Y entonces ya puedo usar el control. Uf, estoy teniendo un orgasmo geek. Después, el control B es para la máscara integral. O sea, para completo. Jarvis, open the mask. ¿Por qué me excita tanto? Jarvis, close the mask. Estoy teniendo un orgasmo geek. ¡Ay, goloso! Sí, señoras y señores. Jarvis, open the mask. No mames. Se escucha cuando se activa a Jarvis. Jarvis, close the mask. Y aparte lo hice con acento ruso y me entendió. Miren, no se puede ver muy bien, ¿eh? O sea, ves los LEDs y ves como borroso. O sea, alcanzas a ver un poquito. Digo, también tengo luces de frente y demás. Entonces, nada más les quiero enseñar. La C se supone que es para cambiar los colores de los LEDs. Pum, rojo, blanco, rojo, blanco. ¡Modo ataque! ¡Uy, güey! Y el D es para prender y apagar los ojos. ¿Ok? Mira, si los apaga se ve un poquito mejor, ¿no? Como que no tienes tanto estorbo de los LEDs. Y finalmente el botón E es el más chafa de todos, que es para quitarle el sonido. Jarvis, open the mask. ¿Vieron? O sea, cuando le dije hace rato a Jarvis, Jarvis, close the mask. Ahora chequen con el sonido activado. Jarvis, open the mask. O sea, simplemente el sistema mecánico tiene un ruidito ya implícito y además lo apoya. Hay ciertos comandos y por ejemplo dice... Jarvis, start combat mode. Mientras... Jarvis, close the mask. Jarvis, close combat mode. Modo combate. Jarvis, start. Combat mode. Si te apendejas, no te secas. Jarvis, start combat mode. Uff, uff, uff. Jarvis, close combat mode. Tienes que decir el comando perfecto, exacto. Jarvis, close the helmet. Dije, the helmet. Jarvis, close helmet. Close the mask. Es un peruamor dicho Jarvis, wey. Jarvis, start combat mode. Jarvis, close combat mode. Jarvis, shut down system. Oh, de nada. ¿Viste que me dijo que gracias por todo, señor? Jarvis, start system. Hello, I am Jarvis. ¿Qué húbale perros malditos? Oigan, ¿sabes qué? Tengo duda sobre Marvel, wey. No veo ni una, un solo logotipo de Marvel. O sea, creo que esto no es oficial. Cada vez que se hace un producto de lo que sea, tienen muy claros los que hicieron el aparato, los que hicieron el juguete, la colección y digamos que los que hicieron la licencia. Este es el casco oficial de Marvel, pero lo dejaron en la calle, wey. O sea, tiene un sistema que se puede abrir y nada más se abría de una parte y obviamente nunca se abría ni con control de voz ni con control remoto. Simplemente era como un magneto, es un magneto con un anillo que cuando tiene pilas lo pones aquí y se abre y ya. Pero esto está sumamente superior, muy cabronamente superior. Entonces, pues un aplauso, wey. Muchachos, espero que les haya gustado este video. A mí me encantó por evidentes razones y está muy cañón. Ah, ¿sabes qué quería hacer? Quería ver si con control desde acá se puede abrir y cerrar. Jarvis, close the mask. Jarvis, open the mask. Sí se puede. O sea, también si alguien lo tiene le puedes estar haciendo la mala. Si ves un cospeer le gritas, ¡Ya lo ves! ¡Close the mask! Y ya. Bueno, y ya si no quieres decir nada, nada más como que voltear así súper cabrón. Entonces sí que, que te hablan. Oye, ¿qué cabrón? Ay, hermano, ¿cómo estás? No tienes ni que tocarlo, wey. Ni hablarle. Es que está, está pensado para todo, wey. Si está bien cabrón, ¿no? Lo puedes tocar, lo puedes hablar o lo puedes hacer con control remoto. Señoras y señores, tenemos una joya, uno de los tops de, de, de mi colección. Y lo que más me ha gustado compartirles. Díganme, por favor, si están tan extasiados como yo en este preciso segundo. Está de huevos. Y, y como lo vieron, no es indiferente. No es como que le agarres de un lado y del otro. Del lado derecho abre el casco completo de un solo movimiento, ¿no? Lo cierra igual. Y del lado izquierdo lo hace por partes, en esas cinco partes que detectamos, ¿no? Cuéntenmelas. Uno. Cuatro. Cuatro pasos, ¿no? Ahí está. Este fue como cinco. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado. Tenemos muchísimos cascos, tenemos muchísimas cosas que son del mundo cinematográfico, televisivo, etcétera, etcétera. Les van a encantar. Búsquenlo aquí mismo, en la lista de reproducción de la lata, se llama unboxing. Así que, disfrútenlo mucho. Y mientras tanto, ¡vamos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, no sé la chica. Suscríbanse, compartan este video por todo el pinche planeta entero. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chau.